14 por 5, 70. 14 por 6, 84. 14 por 7, 98. Ah, casi la... Entonces, ya nada más 7 por 4, 28. Llevamos 2. 7 por 1, 7. Más 2, 9. La resta da 2. Entonces, ya nada más la diferencia... Bueno, esto es lo que voy a poner aquí, 7.07. Entonces, todo esto que estoy haciendo es el algoritmo... ¿Se va con L o con T? Con L, ¿verdad? ¡Algorismo! Algoritmo. Por eso digo que aquí va con L. ¡Algorismo! Bueno, entonces, todo eso es el algoritmo de la raíz cuadrada. Lo que aprendieron en el sexto año de primaria. Ya sé que su mamá nos dormía con estos cuentos, pero para muchos no, esto es nuevo. Bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo? Es aquella serie de pasos que llevas a cabo para... para lograr un fin normalmente matemático, ¿no? Entonces, definiciones, codificación, conjunto de instrucciones de programación interpretadas por una plataforma de desarrollo que sigue el proceso de escrito en un algoritmo o diagrama de flujo. Ahí hay quizás lo escrito y no lo vi. Usuario, persona que ejecuta el programa y que ingresa las variables de entrada y recibe el resultado proveniente de dicha ejecución. Programador, tú. Bueno, ustedes, los que desarrollan el software. Y sintaxis es la manera en la que se escribe de manera correcta dicho algoritmo. ¿A qué sigue, por favor? Diagrama de flujo. Son la representación gráfica de un algoritmo. Ajá. Eso es un diagrama de flujo. Entonces, vamos a hacer el diagrama de flujo de aquí. A ver, ¿cómo hacen la división? ¿Cómo se hace esta división? ¿Cómo se hace? Díganme los pasos. A ver, les dan así. A ver, quiero que hagas la división de 26 entre 5. ¿Cómo la van a hacer? Buscas un número que se aproxime dentro de la tabla del 5, que se aproxime al 26. O un número multiplicado por 5, que se aproxime al 26. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Por abajo, normalmente. O sea, que de 26 o menos. Ajá. Entonces, ¿qué sigue? Si ya, después, ¿qué haces? Una vez que encuentras ese número, ¿qué? No. Bueno, creo que se aproximó. Se lo restas. Haces la multiplicación 5 por dicho número y el resultado se lo vas a restar al numerador. Y finalmente ya tienes el residuo, ¿no? Y entonces, ese número que estás buscando es el que va arriba de la casita. Por eso es el número. O caja divisora. ¿Qué? A ver, entonces, ahora, con lo que les dije de la raíz cuadrada. ¿Cómo se hace la raíz cuadrada? Buscas un número que multiplicado por sí mismo. Ajá. Se acerque al número. Al número que estás buscando. Ajá. Luego. Lo multiplicas y lo restas por sí mismo. Exactamente. Lo multiplicas por sí mismo y lo restas. Y al cociente lo divides entre el doble del número que buscaste. Y ya. Ajá. Entonces, esos son los pasos para, digamos, sería el algoritmo para hacer una raíz cuadrada. Y entonces, eso es lo que se supone que ustedes ya tienen que poder hacer a partir de esta clase. Bueno, aquí sigue, por favor. Los diagramas de flujo son universales. No deben de contener lenguaje de programación. Entonces, aquí no va a ir ni el comando REM ni nada. Aquí nada más va a ir, este, pues ahora sí que lo que es meras palabras que cualquiera puede entender. Se supone que están diseñados los diagramas de flujo para que cualquiera que no es programador los entienda. Y que cualquiera que es programador tome el diagrama de flujo y pueda reproducir el programa que tú estás diciendo en cualquier otro programa. Perdón, en cualquier otra plataforma. Ya sea C, MATLAB, este, matemática o la que quieran, ¿no? Bueno, debe ser entendible por una persona que no es programador. Eso yo creo que fue un merenche de los administradores. No, no es cierto. Bueno, debe ser, no, yo creo que sí. Debe ser válido para realizar un programa similar en funcionamiento a cualquier plataforma. La que sigue, por favor. Y bueno, los diagramas de flujo deben de contener más o menos esta simbología. Bueno, esos símbolos son más o menos universales y más o menos conservados. Entonces, cuando inicia un proceso y termina, se le pone un elipse. Cuando pones un rectángulo es que es un proceso. Esto, esto es la lectura de página y eso es una decisión. En esta decisión, esta es una decisión y es cuando utilizamos las preposiciones o se resuelve una operación. Y esto, este dato de lectura de página es los datos que va a ingresar el usuario. Cuando tú le preguntas al usuario, ¿ingresa su edad? O ¿tiene dolor de cabeza? Sí. Exactamente. Ese es un conector cuando llevas hacia otra página o pues así. Esta es una descripción cuando debes dar tal cosa. Impresión de datos o impresión de pantalla. Es decir, esto va a la impresión física o bien se le muestra al usuario. Esto es un ciclo. Eso es lo que vamos a ver, se supone que es la clase. Luego sigue este conector. Este es otra. El conector es cuando tienes varias tareas y se juntan en una sola. La subrutina es cuando llevas a cabo operaciones pero no son tan importantes. Hagan de cuenta que la subrutina son todos los algoritmos que describimos ahorita para la raíz cuadrada o para la división. Y bueno, las direcciones nos llegan más de flujo y las conexiones cómo se hacen. Aquí sigue, por favor. Algo importante es que las flechas, nunca debe de llegar más de una flecha a un bloque. Si hacen esto es tamal. Tienen que, no de los tamales chidos oaxaqueños, no de los tamal tachi. Qué mal chiste, por favor. Bueno, entonces, cuando van a juntar varios procesos, estos se juntan en una sola flecha para que llegue nada más una flecha a un proceso. Entonces, la otra, por favor. Entonces, todos los procesos inician y terminan en... Una elipse. Una elipsoide o lo que quieran, ¿no? En una elipsoide. Ese es inicio y fin. Y ahí, en el tramo intermedio, pues va a ir el proceso. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es el proceso? Es la aplicación directa de uno o más comandos. Puede ser ingreso de nuevas variables, realización de operaciones gráficas o mostrarle algo al usuario. La que sigue, por favor. Y entonces, también viene, por ejemplo, una decisión que es la que viene con el rombo. El rombo es una pregunta que se puede contestar con sí o con no. Es lo que les decía. Háganme cuenta que le preguntan al usuario. ¿Tiene dolor de cabeza? Si es sí, ingrese uno. Si es no, ingrese cero. ¿Qué pasó? ¿Tiene sí y pase a la flecha? ¿Por eso digo que mi dislexia los puso al revés? Si están al revés. Si están al revés. El no, tiene que ir acá y el sí para allá. Perdón, dislexia. Así como, ¿qué número nos da 7? La que sigue, por favor. Conector dentro de una página. Háganme cuenta que van a realizar un proceso. Y este proceso tiene muchos, muchos pasos, pero no son tan importantes. Entonces, los pongo ahí dentro de la misma página, pero como que aparte, porque no son tan importantes. Y entonces lo ejemplifico de esta manera. Y pasa exactamente lo mismo con el conector fuera de página, nada más que esto es tan largo que no cabe en la misma página y se pone en otra. La que sigue, por favor. Y es eso. Este es del mismo conector, pero fuera de página. Cuando esto es tan largo que no cabe en la misma página o no es tan importante como para ponerlo ahí, y ya lo mandas a otra página. La que sigue, por favor. Y bueno, ciclo. Es un proceso que se lleva múltiples veces para llevar a cabo un cálculo. Entonces, háganme cuenta que ustedes van a hacer una transformación de unidades. Y les dicen, ah, bueno, algo más fácil. Así como que, imprímeme la tabla del 10. Y tú, ay, no me sé la tabla del 10. Y entonces, para eso utilizas los ciclos. Hay dos tipos de ciclos. El ciclo for y el ciclo while. Y el ciclo while. Y puedes ejecutarlos. Tú le das una instrucción así de que, yo voy a ingresar una variable. Vale, esta variable la llamo 1, ¿no? Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar x por 10. x por 10. Y entonces, cuando yo imprima esto, cuando yo le dé impresión, me va a poner 1 por 10. Luego, este, como lo va a repetir varias veces el ciclo, ahora le voy a poner aquí una instrucción x más 1. Y entonces, el siguiente valor va a ser 1 más 1, 2, por 10. Y aquí ya me sale 10, aquí ya me sale 20. Y luego vuelvo a repetir el ciclo, pero ahora con 2 más 1, 3, y así sucesivamente. Y esos son los ciclos. Son instrucciones para que se siga repitiendo. Eso ahorita lo vemos. Nada más quiero que sepan que existe para que vayan teniendo miedo de una vez. Sí, créanme, tienen que tener miedo. La que sigue, por favor. Y entonces, ahora sí, ya vemos tres lindos nuevos comandos. El input, el fprintf y el disk. Los tres de una vez. Input, muestra un mensaje. Cuando tú le quieres mostrar algo al usuario, le pones input. Por ejemplo, instrucciones. Tú escribes el comando input y escribes el mensaje. Y ahí le dices al usuario, ingrese una nueva contraseña. O bienvenido al programa, fulano de tal. Con este programa bancario le vamos a poder robar todo su dinero sin que se dé cuenta. Este tipo de cosas. El fprintf muestra un valor de una variable o texto. Pero, entonces, con el fprintf... ¿Recuerdan lo que les dije de las contraseñas? Que les dije, a ver, llamen a su contraseña... Que les dije, llamen a su contraseña escuela. Y entonces... Ah, bueno, sí, escríbanlo. Escriban escuela. Y ya con eso, ya te muestra el valor de la variable. Y entonces, le puedes decir que te lo muestre con fprintf. Fprintf, abres paréntesis, pones el apóstrofe, igual que esta cosa. Le pones, este, %g. Cierras paréntesis. Pones una coma. Le pones x. Cierras paréntesis. Y ya le dan enter. Y díganme que sale. ¿Es g? %g. Sí, el porciento y la g. ¿Qué? ¿Cómo que muchos nomás? Ay, se lo sacó el cóndigo. No, espérenme, no, la regué, no, espérenme, no. No, la regué, la regué, la regué, perdón, perdón, perdón. Vamos a algo más sencillito. Pónganle nada más x igual con 2 y vuelven a escribir esto mismo. x igual con 2. X igual con 2. ¡Gracias!